muy buenas a todos bienvenidos a la mano tecno el canal de muy bienvenidos a todos bienvenidos a la mano tecno hoy tenemos un análisis del producto de un producto gamer de una marca gamer que está ingresando al mercado argentino me mandaron varios periféricos la gente de chile agar aprovecho agradecerles por mandarnos los productos para analizar y hoy toca este combo gamer con un teclado mecánico y un mouse gamer vamos a probar qué tal vamos a hacer el unboxing obviamente vamos a ver cómo viene en principio les digo que estéticamente el packaging me gustó pero bueno vamos a ver qué tal viene cómo nos presenta el producto y vamos a probarlo con juegos vamos a probar a ver qué tal funciona el mouse y el teclado así que ahora arranquemos antes de arrancar con el análisis propiamente dicho y con el unboxing en principio les quiero comentar que existe un canal nuevo de análisis de productos de la mano tecno que se llama la mano reviews así que están todos invitados abajo en la descripción voy a dejar el link directo para que vayan y van a ver que todas las semanas estamos subiendo análisis y análisis unboxing si te gusta eso anda a seguirme a la mano reviews ahora sigamos bueno vamos a arrancar con el unboxing y próximamente estén atentos porque se viene el análisis de el auricular gamer eiger de t dagger y obviamente este mouse que se llama private así que próximamente vamos a estar analizando esto pero bueno hoy es el día que le toca al combo gamer que por lo que veo dice advanced force con switches red lo primero que podemos ver en la caja es la verdad un logo que es bien gamer que me gusta mucho así que bien por el logo la verdad que tiene una estética que gusta mucho vamos a ver si sólo la estética o el producto también de este lado muy minimalista solamente la marca si tagger una cinta como para ver que nunca fue abierto lo vamos a abrir ahora de este lado nos da las características tanto del keyboard como del mouse o sea el teclado y el mouse donde dice que nos ofrece y nos promete una duración de 50 millones de clics que tiene bueno un efecto de backlight de rainboy de arco iris así que vamos a verlo y el mouse con 2400 dpi 6 botones bueno esto lo que nos está diciendo así que del otro lado nada vamos a proceder a abrir y hacer el unboxing como siempre con mi navajita suiza que ven en todos los análisis vamos a ver bueno lo primero que vemos es el mouse y el teclado con las burbujas está como para que no se dani en el traslado el tecladito a ver cómo llega recto si switches red no suenan tanto no tiene el efecto click y del blue acá abajo nos trae el manual citó que como siempre recomiendo leer a ver cómo viene esto viene en inglés y a ver si bien en español no only in english porque estoy viendo a ver si estoy equivocado no está bien en inglés de este lado y en español de este lado acá tenemos así que sí sí está bien tenemos la opción de verlo en inglés o en español también tenemos acá el mouse con un cable está bueno muy bueno a ver un cable acordonado que parece ser de muy buena calidad muy buena la ficha también vamos a estar viéndolo acá tiene como un plástico simil siliconado o sea que es bastante cómodo el agarre eso está bueno el peso del mouse es ni tan liviano ni tan pesado es un intermedio de lo que he probado así que si querés un mouse liviano quizás no es lo tuyo si súper liviano es un punto intermedio que está muy bien bueno ahora vamos a conectarlo y verlo a ver qué más nos trae por este lado nos trae a ver qué es esto debe ser unos switches se son a ver cuántos switches son seis switches de repuesto red ya pueden ver también que no tiene casi sonido directamente es un switch red que bueno no tienen casi sonido la verdad para mí para el uso diario es lo mejor que hay el sonido clic y los blues es muy lindo todo pero después en un momento te empieza a cansar a mí personalmente a noel es fanático es así que no a él no le molesta después el tema del cable que va conectado acá un cable tipo c muy bien ahí cable tipo c la calidad se ve que es buena me hubiera gustado que sea coordonado como el mouse pero bueno también tenemos que tener en cuenta en todo esto que estamos hablando de un producto muy muy económico es de los teclados gamer o combo gamers debe ser de lo más económico teniendo en cuenta también que es un teclado mecánico miren bueno es bastante largo el cable así que está bastante bien esto será de 1.8 metros y casi casi dos metros así que bueno está agua en el teclado lo que vamos a hacer ahora es lo que hago siempre tratar de ver ajá como pueden ver switches red muy simple para sacarlo y a ver si nos vino algo más acá tiene que venir exactamente la ficha para cambiarlo cambiar de switch si queremos con los repuestos o que para hacerlo es tan simple como esto directamente que en realidad yo lo hice con la mano pero lo tengo que hacer con esto y para sacar el switch directamente con la pinza para switches ahí estamos para colocarlo es tan simple como fijarse que quede en la misma ubicación y compresión y lo mismo esto que está compresión así que si queremos sacar la tecla tan simple como utilizar para sacar la tecla está aquí y lo mismo con los switches así que bueno ya probamos el tema de los switches ahora lo que queda es jugar probarlo voy a estar estos días probando juegos y demás y voy a terminar la review y les cuento las conclusiones gente el primer contacto con el teclado ya aprendido lo que podemos ver en principio que las teclas son de inyección de doble disparo y grabadas con láser si vamos a obviamente sin pan numérico porque es un teclado 80% si vamos al otro lado a la parte de atrás vemos que tiene acá unas patitas como para que el ángulo sea mejor y más cómodo porque sin esto la verdad que sería súper incómodo poner las manos así así que bien por esto también tiene unas gomitas anti deslizantes que también se agradece obviamente acá tiene la ficha tipo c con justamente para cambiar el cable por si lo necesitamos y podemos agregar o cambiar otro cable o sea con cable extraíble así que eso está muy bueno y después no mucho para decir de el teclado pero si encontrar algunas cositas que por ejemplo si tocamos la tecla función y le damos a m podemos ir cambiando el efecto que tiene de luces así que eso también otra cosa que encontré que si tocamos la tecla función podemos ir clickeando acá sobre las distintas eres que son como iluminaciones predefinidas para distintos tipos de juego no lo que no tiene es obviamente software porque estamos hablando de un teclado muy muy económico si vamos a mercado libre lo que encontré yo que son teclados en realidad combo completo el combo completo creo que más va económico del mercado porque está alrededor de lo que sería 20 dólares porque sale 4 mil 100 pesos argentinos así que estamos hablando de un teclado súper súper económico y un teclado y mouse todo junto en un combo y mecánico la verdad que para lo que nos sale nos ofrece bastante no podemos esperar que también tenga software y otras cosas otra cosa que busco en este tipo de teclados es que tenga la función para crear macros para juegos pero tampoco la encontré así que lo que vamos a hacer ahora es jugar un poco ir probando lo pero antes voy a contarles sobre el mouse como pueden ver ahí está con una eliminación azul que va en feis no en efecto respiración si clickeamos acá para el cambio de dpi los de piso van desde los 800 hasta los 2400 vamos a ver cómo cambia la iluminación y el color para que sepamos fácilmente en qué dpi estamos si clickeamos nuevamente se va a rosado y si clickeamos se va a rojo luego comenzamos nuevamente en azul que sería el principio en 800 yo personalmente ya lo uso en 1200 así que bueno además del cambio de pedir tenemos el scroll que también es un botón tenemos los botones a los costados y obviamente el izquierdo y derecho son seis botones en total si quieren saber sobre el peso estamos hablando de un mouse con 110 gramos de pesos ustedes verán si está bien o mal la verdad que hasta ahora yo me puedo acostumbrar bien algo muy interesante que encontré es que como los switches son se ponen más pueden extraer son intercambiables este switch violeta que ven acá es de otra marca no voy a decir la marca pero es de otra marca yo lo coloco funciona de todas maneras o sea que lo que tiene de bueno que tiene switches intercambiables voy a mostrarles voy a bajar un poco la luz para que vean bien el switch violeta está colocado funciona perfecto lo sacamos rápidamente con la pinza extractora y coloco nuevamente el switch rojo el switch red que nos trae te dasher y luego colocamos rápidamente las teclas la verdad que es un sistema súper simple y hace a la comunidad porque por ahí capaz los direccionarios o los doble de a sd los queremos utilizar con otro tipo de switch no con el red quizás lo queremos con el blue por el tema la sensibilidad o lo que sea o la respuesta táctil que tiene bueno o el ruido anda saber porque queremos el azul en vez del red bueno tenemos la posibilidad de cambiarlo así que eso está muy bueno en cuanto ahora podemos decir una conclusión después de probarlo unos días jugando después probar el mouse unos días con el valor en sobre todo que me estoy copando con el juego que puedo decir la verdad que es un teclado que funciona muy bien es un mouse que funciona muy bien como entrada de gama es un mouse que y teclado que voy a recomendar es un combo que voy a recomendar para que está arrancando en el mundo gamer para que el que tiene un presupuesto bajo pero que un producto bueno es un producto precio calidad como vimos el mercado libre argentina sale aproximadamente 20 dólares así que el producto creo que es súper económico creo que es el más económico del mercado de lo que es teclado mecánico con un mouse el mouse bueno si bien es de hasta 2400 dpi creo que para el que está arrancando y no es súper mega profesional le va a ir recontra bien con dipstone dpi intercambiables con seis botones creo que es un producto que va a competir mucho acá en el mercado argentino el para el cual estoy haciendo este vídeo pero ya sé que se comercializa en otros mercados creo que ti dagger este año se va a escuchar mucho esta marca tiene mucha potencial me gustó mucho y lo recomiendo siempre tengan en cuenta el precio para el público va a ser para un público súper profesional no no lo es si para una persona que está recién arrancando acuérdense para chicos querés regalarle a tu hijo y querés que empiece bueno este combo es el combo perfecto para él porque bueno vas a hacer lo que se vaya interesando en lo que son los switches en cómo intercambiar y demás pero sin que te cueste un ojo de la cara aclaración el tema de la distancia de el cable o la longitud que tiene este es un cable de pvc de 1.6 metros creo que es más que suficiente y la bondad de que sea extraíble la verdad que es buenísimo porque si queremos cambiarle por un cable más largo o cambiarle por otro cable de que sea mallado como bueno como lo es el mouse que también es de 1.6 metros la verdad tenemos la posibilidad entonces que sea extraíble siempre es una gran ventaja porque porque quizás pegaste un tirón o lo que sea que haya pasado tienes la posibilidad de cambiar el cable así que buenísimo o que venga la mascota y te lo coma que tenga tu conejo y te coma el cable bueno se lo vas a poder cambiar así que una joya como conclusión para cerrar este vídeo creo que este combo advance force es ideal para aquel que está arrancando en el mundo gaming para chicos para niños que todavía recién le compran su primera compu gamer y quieren empezar y demás bueno este es el producto súper precio calidad recomendable y bueno voy a estar leyendo los comentarios porque llegaron a este vídeo lo conocían conocían la marca lo han visto tiene algún amigo de ustedes quieren comprar este producto bueno voy a estar leyendo sus comentarios y dándole corazoncito por lo menos las primeras horas y voy a estar atento a este vídeo muchas gracias nuevamente a ti dagger por mandarme este convoco para analizar y obviamente muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá a esta parte del vídeo si no están suscriptos aún invitados a suscribirse dale click a la campanita también invitados a las redes sociales porque 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 está buenísimo y porque te invito y aparte porque hay muchos sorteos en este momento estamos haciendo uno y muy pronto muy posiblemente se venga un sorteo de ti dagger así que estén atentos a el instagram al tick tock al facebook a las redes sociales twitter ahora me metí con twitter muy tranquilo pero me metí con eso también así que estén atentos me voy pidiendo gente nos vemos ya sí bueno vamos a ir cerrando esto perfecto que te pareció el teclado me me gustó mucho está bueno voy a decir que este sea para el sorteo y vamos a hablar con la gente de ti dagger a ver si se copa o no está bueno está bueno vamos a ir acomodando todo pero vos dejaste grabando no por eso eso pareció medio como un discurso no